Bueno, en este momento en la calle, de casa en casa, por ahí en la casa del papá y la nena que nos permite ir a comer y a bañarnos, a lavarnos. Y si no, pagar por noche 300 pesos lo más barato que te alquilan un quincho. Y bueno, ¿qué puede ser? A mí me urge que esto del terreno se haga cuanto antes. ¿En qué sentido? En que hace un año que estamos con esto, como decía la otra señora, uno va al municipio, va a ver a Wenger, a mí Wenger, yo lo fui a ver el miércoles. Y él me dijo que estaban esperando que la cooperativa le dieran un sí o un ok para venir a poner un pilote de luz y para poner un poco de agua para que acá lo que estábamos acá, que pudieran sacarse el que se quisiera hacer casa o algo para que tenga luz y agua. No iba a haber mucha agua en lo que es fuerza de agua porque acá el tanque está abajo, pero lo que a mí me urge es porque yo en este momento no tengo dónde estar. Digamos, yo pagué, cuando no anotamos nos dijeron que había que pagar el mensuro, bueno, se pagó. Y en ese momento, bueno, uno estaba contento porque uno dice, bueno, tenés un terreno, hace un año ya esto, y miren ustedes, verán cómo está el terreno. Bueno, las máquinas se estuvieron, un tiempo estuvo parada la máquina ahí, que yo creo que todo el mundo eso lo ha visto. Y cuando una vez, cuando vino el gobernador, que se enteramos que nos vino el gobernador, que supuestamente se iba a entregar una carta, al otro día la máquina andaba dando vueltas. Porque no vamos a decir que trabajó, porque no sé cuál es el trabajo que hizo. Dando vueltas y no se hizo más nada. Entonces a mí, como yo les comentaba recién, a mí me urge que se haga esto cuanto antes. Porque a mí el sueldo de empleada doméstica no me alcanza para estar pagando toda la noche de cientos pesos por noche. Saco dos mil y algo y ustedes se verán cuenta. Mis cosas aún no las puedo retirar de la casa donde estaba antes porque como me vienen en el desalojo no me permiten sacar mis cosas. Ni siquiera las puedo estar sacando para ir vendiendo esas cosas que yo tengo para seguir alquilando algún sector. Entonces, como yo le digo, a mí me urge. Yo en este momento estoy en la calle. Eso lo sabe el tribunal, porque el tribunal me sacó a la nena a la calle. El municipio lo sabe porque lo he ido a ver. Pero, bueno, ellos tienen casa. ¿Qué le importa a ellos? De una, ¿no? Es lo que yo quería hablar en este momento. ¿Usted tiene menores a cargo? Tengo la nena de 12 años. Es la más chiquita que tengo. ¿Ella también necesita su espacio, su lugar? Aparte, que necesite un techo de por ahí le corresponde. Y digamos, come así que a eso es a lo que yo voy. A ver si nos apuntan acá, si nos dan una respuesta contante. Por lo menos antes que llegue el invierno que viene. Porque yo en invierno, por ejemplo, yo, digamos, tenía el techo sin luz y sin gas porque me lo mandaban a cortar. Bueno, me arreglé con leña. La leña, aparte de la leña, lo que sale, digamos, a eso es a lo que yo voy. Que a veces a uno se le pone muy pesado en estar pagando una habitación por noche. O si tiene un poquito, hace frío comprar la leña. Digamos, a mí, yo en este momento necesito cuanto antes que se hagan eso. Por lo menos que un terreno, la parte mía, que me permitan venir a hacer lo que sea. Y poner, aunque sea, algo ahí. Para estar yo con mi hija. Y poner, aunque sea, algo ahí.